Para nuestros amigos de Viva México Tradicional No me encuentro solita, me adecuado de la niña, oye Ay la 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 la, ay la la la, mi pobre corazoncito No pensé que sufriría, oye Ay la 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 la, ay la la la, mi pobre corazoncito No pensé que sufriría, oye Ay la 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 la, ay la la la, si el amor te fue un delito, ya con gusto pararía mi vida Ay la 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 la, ay la la la, la vida es una pared, y el que te re se despinta mi vida Ay la 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 la, ay la la la, la vida es una pared, y el que te re se despinta mi vida Ay la 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 la, ay la la la, porque nadie te lo crea, tú de mujeres bonitas y vida Ay la 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 la, ay la la la, que nadie te lo crea, tú de mis caras bonitas y vida Ay la la la, ay la la la, pero que no te lo creas, y el que te re se despinta mi vida Ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, me diga que nadie te lo crea, tú de mis caras bonitas y vida Ay la 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 la, ay la la la, ay la la la, que nadie te lo crea, tú de mis caras bonitas y vida Ay la 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 la, ay la la la, ay la la la, me diga que nadie te lo crean, tú de mis caras bonitas y vida ay, la, 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 ay, la, 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 ay, yo le sigo señores y ahora eres muy preciso ay, la, 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 ay, la, la braid de tus amores y la gente que me hizo Ay, la, 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 ay, la, ay, la, 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 mi padre me dio consejo en una noche de luna, oye, ay, la, 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 mi padre me dio consejo en una noche de luna, oye, ay, la, 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 y me dijo sin complejo, cuida si tienes fortuna, oye. Ay, la, 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 ay, la, 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 y me dijo sin complejo, cuida si tienes fortuna, oye. Ay, la, 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 ay, la, 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 qué triste llegar abierto sin esperanza ninguna y pico. ¡A la a la! ¡Ay la a la! ¡Ay la a la! ¡In llorar una mujer! ¡El corazón va partido mi vida! ¡Italán! ¡Ay la a la! ¡On debe hacer correcto mi vida! Que si por ella he sufrido mi vida Ay, la, 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 la Te debes de comprender Que si por ella he sufrido mi vida Ay, la, 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 la Que si por ella he sufrido Comprendo su parecer mi vida Ay, la, 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 la Ay, la, 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 ay, la, 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 si te arrima al topán, mirará cuando es prima, ¿oye? Ay, la, 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 ay, la, 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 no te vayas al final, porque entonces está el final, ¿oy? Ay, la, 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 ay, la, la, no te vayas al final, porque entonces está el final, ¿oy? La, 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 la. Por que no estás de tu señora en contra y si me llora mi vida. Gracias por ver el video.